Pero si me llega, estoy dispuesta a pagarla por supuesto, claro que sí, me porté muy mal, lo reconozco, y eso no se hace. Y moralmente es correcto, no es correcto. Y yo les dije... Desde que Shakira y Gerard Piqué anunciaron su separación tras 12 años juntos y dos hijos en común, usuarios de redes sociales han estado mencionando que la cantante y el deportista han sido perjudicados por el karma. La separación de ambos famosos ha acaparado demasiado la atención, y por supuesto los titulares de medios de comunicación. Esto desde que se ventiló la supuesta infidelidad por parte de Piqué, ahora ha vuelto a cobrar muchísima fuerza. La forma en la que estos famosos se enamoraron. Shakira y Piqué se conocieron en Madrid poco antes de la Copa Mundial de Sudáfrica 2010. La cantante sostenía una relación sentimental con el abogado Antonio de la Rúa, mientras que Piqué sostenía un noviazgo con la actriz y empresaria llamada Nuria Tomás. De un momento a otro, Shakira y Piqué terminaron con sus respectivas parejas. A través de redes sociales, en marzo del 2011, Shakira anunció su nueva relación con Gerard Piqué. En esa descripción, ella había escrito... Les presento a mi sol. Shakira se mudó a Barcelona con Piqué. En enero del 2013, nació su primer hijo llamado Milán. Dos años después, le darían la bienvenida a este mundo a su segundo hijo llamado Sasha. Y aunque mucho se especuló de cuándo ambos se iban a casar, la cantante y el futbolista siempre mencionaron que para estar juntos, ellos no necesitaban casarse. A lo largo de su relación sentimental, los dos fueron protagonistas de numerosos rumores. Pero ahora sí se confirmó su separación. Muchas personas sí se dijeron bastante tristes de que esta bonita relación terminara. Mientras que otros le recordaron a la pareja. El inicio de su tórrido romance. Y es que algunos comentarios dicen lo siguiente. Todo el mundo triste porque Piqué le puso los cuernos a Shakira. Pero acuérdense que ella le puso los cuernos a Antonio de la Rúa con Piqué. El karma hizo su trabajo. Todos sabemos que hay un dios y Shakira está pagando lo que hizo. Les recuerdo que Shakira todavía no terminaba con Antonio de la Rúa cuando empezó a salir con Gerard Piqué. Por si esto no fuera suficiente en 2017, la exnovia del futbolista, Nuria Tomás, reveló a través de una entrevista a un diario español que ella nunca quiso rentabilizar su romance con Piqué. Ella aseguró que el futbolista era una muy buena persona. Y que ella no haría absolutamente nada para hacerle mal. En esta entrevista, Nuria había comentado. Gerard es una buena persona y a las buenas personas hay que desearles lo mejor. Hace años que la idea quedó cerrada. Y hace años que solo yo le deseo lo mejor. Los rumores de la separación entre Shakira y Piqué comenzaron cuando la periodista española Laura Fah, conductora del programa Mamarazzis, dio a conocer que supuestamente la intérprete de Waka Waka había cachado a su pareja con otra mujer poniéndole el cuerno. Con sus propias palabras, Laura Fah había mencionado. Shakira ha pillado a Piqué con otra y se van a separar. Las agencias están de guardia y quieren encontrar a esta chica y saber más detalles. No se sabe si es un desliz y ella le ha pillado o si es una relación más consolidada. Piqué está desatado y pisa dos discotecas de Barcelona. Aprovechando que el Barça esta temporada no ha ganado nada. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.